Y eso es lo que me gusta a mí, y eso es lo que yo traigo aquí Con eso me gusta, eso es lo que me gusta a mí Y eso es lo que me gusta a mí, y eso es lo que yo traigo aquí Con eso no me gusta, eso es lo que me gusta a mí, y eso es lo que yo traigo aquí Con eso no me gusta, eso es lo que me gusta a mí Bueno, y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta a mí Bueno, y eso es lo que me gusta, 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 bailando Me recuerden que la baloncita se arregla, compadre, que la gente disfruta más Así que vamos a seguir nosotros, con el que suelto va, que la luz, con la boca no ancha Me llamaba, me llamo, bebe, la vida Ahí, por siempre, ya con la mano, compadre Así que nosotros vamos a seguir, no es A ver, no es A ver, moño por el lado, ¿sabes? A ver, vamos Algo más y feliz Me llamo, 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 me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!